Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Como bien lo anuncia la presentación de esta columna, Mapas para la Vida, Virginia Gawel, licenciada en Psicología, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Por lo tanto, le vamos a dar la bienvenida. Buen día, Virginia. Buen día, Rosita. ¿Cómo estás por allá? Bien, bien. ¿Y por allá? Bien, un día espléndido y tratando de aprovecharlo en lo más que se pueda, incluyendo en descansar, por supuesto. Muy bien, me alegro mucho por eso, Virginia. Sorprendente el planteo para hoy, ¿verdad? Están muy despiertos nuestros escuchantes. La verdad que son muy interesantes temas y también muy bien planteados, planteados con soltura. O sea que no está en crudo. Acá la persona se ve que, como en datos otros que nos han compartido, ya le ha hincado el diente al asunto. Ya empezó a tratar de trabajarlo. Ya se dio cuenta. Bien. Así. Lo compartimos. Dale, por favor. Hola, Virginia y Rosita. Al escucharlas, me siento acompañada y comprendida en el diario Vivir. Soy Julia de Quito, Ecuador. Tengo 31 años y mi cuestionamiento es ¿Qué es la esencia del ser humano? ¿Se acompaña de la personalidad? ¿Puede ir cambiando con el tiempo? Experimento confusión porque no sé si realmente estoy viviendo en la esencia más pura de mí o me estoy basando en lo que piensan los demás de mí. Un abrazo muy fuerte a las dos. Es muy interesante porque la filosofía que uno estudia, inclusive en la carrera de psicología, en general hace esos planteos o estos planteos para poder, con el pensamiento, entender la realidad. Pero aquí lo que yo interpreto es que nuestra escuchante está tratando de comprender la realidad. La diferencia entre entender y comprender es que el intelecto entiende. La comprensión es más grande. Y en cada momento en que comprendemos algo nuevo, que todos tenemos la experiencia del insight, de ver algo que estaba ahí pero no lo veíamos y de pronto lo comprendemos, es como si una bandita elástica que se agrandara un poco más, la conciencia se agranda más y esa comprensión lo que permite es leer mejor no solo nuestro presente, sino qué queremos para nuestro futuro, y qué pasó realmente en el pasado. La comprensión es como un zapato que después de mucho caminar se ha vuelto holgado. Y diría que la gran meta de cada día es poder comprender un poco más. Porque curiosamente, si tuviera que ponerlo en un estante, ¿dónde iría la comprensión entre las emociones humanas? La pondría en el estante del placer. Porque da tanto placer comprender algo que uno no había comprendido. Porque recibió información nueva, porque entendió, y ese entendimiento produjo comprensión, la lectura de un libro, un taller que uno haga, una conversación con un amigo, el proceso terapéutico, y el proceso de autoobservación, donde se ve que nuestra escuchante está entrenada o entrenándose. ¿Quién soy? ¿Qué pasa en mí? Cuando respondo a lo que entiendo que los demás ven en mí. ¿Es mi esencia? ¿Es mi personalidad? ¿Cambio? O sea, lo está mirando dentro de sí. Y ahí es donde la filosofía realmente tiene el mayor sentido. Cuando busca un camino para comprenderse a uno en todos los niveles. O sea, ¿por qué dejo siempre desordenada la ropa? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. A partir de tirar de ese hilito uno va encontrando un montón de cosas. Pero la otra pregunta de qué es la esencia del ser humano y llevarla al plano de lo cotidiano, tan cotidiano como doblar la ropa y guardarla, es igual de válida porque nos lleva a tirar del piolín e ir encontrando la posibilidad de discernimiento. Y aquí, ¿cómo es que le puse el título Rosita a la columna y el nombre de nuestra escuchante? Perdón, porque no me quedó a la vista la pregunta. Julia de Quito y el título de la columna, ya te lo digo, porque es La incoherencia aprendida. Ahí está. El nombre se lo puse yo. Porque al leerlo, lo que me invitó a reflexionar a mí con el corazón y con la cabeza, Julia, ha sido la... Cómo nacemos con una esencia hasta cierto punto libre, con una medida de libertad, de libre albedrío, de libre desarrollo. Si querés, inclusive con un modo de ser, que ya traemos y que habilitaría la expresión de nuestra esencia. Luego iría a qué es la esencia. Pero, esa criaturita que nace, como vimos en la última columna, creo, va siendo condicionada por el entorno y sobre todo por su familia. Si su familia, si su entorno es lúcido, como Julia, tiene altas probabilidades de ser un humano en coherencia interna. ¿Qué quiero decir con esto? Que va gestando una personalidad útil para la esencia. ¿Qué significa esto a su vez? Digamos que nacemos con una esencia hasta cierto punto desnuda. Definamosla como una porción del todo que va a vivir una experiencia humana. Por ende, así como genera un cuerpo esa esencia, porque lo va a necesitar para estar aquí, no va a estar invisible. Ese transitar por el mundo va a formar también una personalidad. ¿Qué significa personalidad? viene de personare, las máscaras que usaban en el teatro griego, luego romano. A través de esa máscara se expresaba el actor, la actriz. Entonces, nosotros tenemos una esencia y una personalidad que se va formando por condicionamientos. Si los condicionamientos van armando una máscara social, una manera de ser con los otros, que nos va alejando de nuestra esencia, por la ignorancia de los padres, por un sistema educativo que en general es espantoso y lo que hace es alejar al niño cada vez más de su esencia, vamos encontrándonos a medida que somos grandes con dos, una de dos cosas. Una es que no nos hagamos ninguna pregunta y seamos tan distintos de nuestra esencia que la personalidad sea como un disfraz. Es decir, que más que supone que la personalidad pudiese ser como un traje de buzo, de los buzos que nadan en profundidad. El traje va a ser lo más ajustado posible al cuerpo. Eso sería una persona que ha tenido la posibilidad de generar una personalidad pegadita a la esencia. o sea, su personalidad le sirve para funcionar en el mundo, la necesita y a su vez es afín y coherente con su esencia. De manera tal que cuando la esencia se expresa en este mundo va a precisar entonces de un cuerpo y para estar en un mundo donde hay que hacer transacciones económicas, donde hay que tomar decisiones para cuidar ese cuerpo, donde hay que instruirse y demás, todo eso no va a estar en desacuerdo con uno mismo. Cuando esa personalidad que está en desacuerdo con la esencia no tuvo remedio en la primera mitad de la vida, no tuvimos una educación, no tuvimos padres coherentes, etcétera, etcétera, resulta que es como un buzo que se hubiese metido a bucear en la profundidad con un traje de astronauta, lo veo en apuros. Entonces, bueno, así funcionamos cuando no tenemos la coherencia entre la esencia y la personalidad de manera tal que la personalidad obstruye nuestro camino en el mundo. Decía entonces que hay dos opciones y luego te pediría ayuda. Cuando uno se da cuenta de esta incongruencia, primero, ya darse cuenta, como decía al principio, es un logro increíble, que vos puedas darte cuenta de esto, verlo. La mayoría de la gente entra en la opción dos, es decir, va a vivir en su personalidad, va a vivir en desconexión y en incoherencia con respecto de su esencia, no va a cumplir su función aquí, va a ser parte del grueso de la humanidad que funciona en base a automatismos. Entonces, bueno, va a elegir lo que todo el mundo, va a comprar lo que todo el mundo, va a envejecer como cierto sector de la población, algunos sin remedios, otros haciéndose cirugías estéticas que no van a impedir la vejez y otros simplemente apagándose poco a poco. Haría una tercera, haría una corrección en el esquema y pondría una tercera opción que es la de las personas que en base a un golpe muy duro de la vida se les rompe el traje y quedan buceando desnudos, quedan buceando desnudos. Al principio no pueden respirar, claro, porque no conocen su propia hondura, se sienten avergonzados de estar desnudos, pero eso es más cercano a la esencia y en base a ese golpe de la vida van a poder ir generando su traje de neoprene y a veces despreciar, rechazar todo aquello que hemos sido hasta ahora. No quiero esta persona que soy porque me alejo de mí. Entonces, bueno, ahí hace falta un fuerte trabajo sobre sí que va a durar toda la vida o muchas vidas, tenerse mucha paciencia, amar esa desnudez porque está en mucho mejor condición que un astronauta vestido con eso en el fondo del mar, salir, tomar aire y aprender a respirar cada vez más profundo para ver hasta dónde uno llega y disfrutar también de la desnudez, de la propia desnudez. La desnudez sería estar con la esencia sin ningún ropaje que la vista de nada. Eso lo podemos lograr con otros seres humanos, con nuestro terapeuta, ojalá, con la pareja, ojalá, con amigos muy cercanos, eso es más común. O algo maravilloso con nuestros animales de compañía. Mucha gente hace contacto con su esencia, a veces solamente con un animal. Entonces, bueno, todo este paquete. Por último, el doctor Edward Bach, el de las flores de Bach, que era un médico extraordinario, él decía que la enfermedad deviene de una incongruencia entre la esencia y la personalidad. Es decir, enfermedades de todo tipo, emocional, física, relacional, o sea que entramos en cortocircuito porque todavía una parte de nosotros sabe que nos estamos defraudando, que nos estamos haciendo trampa, que estamos acallando esa voz que a los gritos pide ser escuchada. Rosita. Me despiertan muchas incógnitas, Virginia, el tema propuesto por Julia. En primer lugar, la esencia tiene relación con la herencia que recibimos de nuestros ancestros. Interesante. Esa es una. ¿Qué pasa con la persona que se siente perdida en medio de un desorden que no puede manejar porque no es producto de su única voluntad? Y tercero, ¿por qué nuestra vida en sociedad existe tanto caos? Ya. Uh, estoy anotando. La segunda, no estoy segura de interpretarla bien, la del desorden. ¿Por qué una persona se siente perdida en medio de un desorden que no es producto de su única voluntad? Ya, ahí lo tomé. Sí, sí, perfectamente. Listo, ya lo anoté y nos queda un pedacito de pregunta de Julia también, así que después de la pausa vamos a eso, ¿sí? Sí, sí, cómo no. Volvemos al aire, retomamos el contacto con la licenciada en psicología Virginia Gawel. Virginia, aquí estamos todos oídos. Es un mundo, estuve tomando nota de lo que faltaba de la pregunta y como para redondear lo que presenta Julia en sí y luego ir a lo que presentas vos, lo que preguntás. Julia pregunta si puede ir cambiando con el tiempo la esencia. En verdad te diría que lo que dicen distintos científicos que es en el área donde yo más me muevo y distintas tradiciones que toma la psicología transpersonal de distintos lugares del mundo de diferentes épocas la esencia viene a desplegarse para poder desplegarse necesita circunstancias así como una semilla necesita está ahí pero no va a pasar nada si no está primero en el suelo con agua y con sol seguramente o luz por lo menos entonces la esencia va a necesitar determinadas circunstancias para pulir y desplegar lo que más necesita entonces ahí podría tomar inclusive tu aporte podríamos decir que la esencia nace en un cuerpo que va a tener determinados ADN determinado ADN pero esos genes se pueden modular o sea no estamos condenados por los genes en nuestro modo de ser de manera que cuando uno trabaja sobre sí va activando ciertos genes y dejando que otros no suenen por decirlo así como si fuera un piano una partitura hace que toque determinadas teclas pero otras duermen durante toda la partitura con el mismo piano uno lo que hace es repetir el arroz con leche o sea que lo que hace es algo tosco algo aprendido y necesita conocer muy bien el instrumento para que salgan otras músicas eso es difícil como estudiante de piano de alguna vez de mi vida sí es recontra difícil modular los propios genes y el propio psiquismo no es fácil cualquiera que diga que es fácil les miente es mentira totalmente con tal planta de no sé qué con tal retiro de no sé cuánto tu vida cambiará la vida cambia durante la vida qué va cambiando va cambiando la personalidad si trabajamos sobre ella y cuando la cambiamos lo que sucede es que una porción de la esencia que no había aparecido hasta ese momento emerge le hemos dado espacio a eso de modo que una persona que trabaje sobre sí cuando mira por decirte cinco años atrás diez años atrás ha cambiado como alguien de una encarnación a otra por decirlo va haciendo un proceso acelerado en comparación con las personas que dependen solamente de lo que les pasa en la vida la persona que trabaja sobre sí genera su propia circunstancia y cómo hace porque entonces lo que va cambiando con el tiempo y con el trabajo sobre sí con las cosas que nos pasan y con lo que hacemos con ellas el cambio es concreto y va cambiando nuestra personalidad y por ende puede expresarse cada vez más nuestra esencia de manera tal que una persona que llega a mayor y pudo ir haciendo un trabajo sobre sí es una persona que llega con su esencia a flor de piel y su personalidad muy funcional a que su esencia se exprese es decir que esa persona se va con un traje de buzo hecho artesanalmente por sí misma aquí pregunta Julia y me parece acá hay como dos preguntas muy importantes dice ella experimento confusión porque no sé realmente si estoy viviendo en la esencia más pura de mí o estoy basándome en lo que piensan los demás de mí yo pondría como opuestos estoy viviendo en la esencia más pura de mí o estoy viviendo en mi mente condicionada condicionadas mis emociones condicionadas hasta mis gustos alimentarios el tipo de cuerpo que genero con mis modos de tratar al cuerpo eso puede cambiar pueden cambiar las emociones entonces lo opuesto a la esencia es una personalidad no funcional a esa esencia o sea no la personalidad per se sino una personalidad que no sirve una personalidad que impide ya no son los demás somos nosotros que nos impedimos ser nosotros mismos pero no sabemos que lo estamos haciendo entonces en función de eso esta confusión lo que es natural cuando uno empieza a trabajar sobre sí ve esto que decís caos desorden empezar a verse al principio es muy desesperante porque veo lo que no veía viendo lo que no veía me parezco un desastre o sea o sea Virginia que cuando yo estoy creyendo que hago el voluntariado voy al refugio de animales todos los fines de semana los acaricio los lavo trato de darlos en adopción de encontrar una familia yo creía que eso era solo desde la esencia más pura de mi resalto eso y a lo mejor sucede que alguien que hace eso podría hacerlo de su esencia y desde su personalidad porque van juntas van mixtas no es tan puro el asunto porque podría ser que diría 80% es espíritu de servicio es amor es sentirse feliz por servir y a lo mejor hay un 20 un 15 un 10 que le encanta decir que es voluntaria que le encanta que los demás digan ay que buena que es Susana no sabes el tiempo que dedica a los animales y esto y lo otro y más allá y uno espera eso sobre todo al principio del camino que nos quieran por eso que hacemos sea que escribamos un libro que hagamos música o cualquier otra cosa que en donde seguramente participa parte de la esencia pero lograr la coherencia consigo mismo es también bancarse decimos en argentino es ir aceptando y llevarse bien con la mixtura con que aparezcan rasgos de nuestra personalidad y rasgos nuevos a trabajar en nuestra personalidad o sea en tanto estemos en este mundo van a manifestarse con suerte las dos cosas esencia y personalidad y cuando vayamos trabajando sobre nosotros mismos iremos teniendo cada vez más discernimiento y los rasgos propios que antes nos daban vergüenza nos parecían espantosos van a durar cada vez menos vamos a ser cada vez más compasivos con eso con esa parte nuestra y en algún momento va a ser parte de la anécdota de quién soy yo o sea yo soy también esto así que si sale durante este retiro les pido disculpas no sé alguien que fuera intolerante de pronto alguien que fuera demasiado susceptible y hemos hablado de todos esos rasgos en distintas columnas entonces vamos a ir trabajando sobre nosotros ejerciendo el discernimiento para eso precisamos prácticas y las prácticas las mejores vienen de antigua data 2000 a 5000 años antes de cristo y la mayoría han sido aprobadas apreciadas por las ciencias actuales tanto en psicología como a través de las neurociencias o sea no es cualquier práctica hay que tener cuidado con lo que uno elige en lo personal bueno hay una larga serie de cosas que yo no las des elegí o no elegiría que no nos da el tiempo y las que elegí para mi camino la verdad es que tienen muchos años en mi vida y bueno fui más bien descartando que agregando cosas nuevas no sé si de esta parte de la de estas preguntas que Julia ha hecho querías agregar algo Rosita hay algo de esto del desorden del caos no nos alcanza para todo pero subrayaría esto de la posibilidad de modular lo que hemos heredado de nuestros ancestros y considerar que aún los ancestros horribles inclusive nuestros padres que pueden no ser las personas que uno cree que elegiría diríamos que son los necesarios para que nuestra esencia ejercite lo que vino a ejercitar y si no fuera así Rosita es la única manera que yo entiendo en que puede cobrar sentido nacer en una familia horrible o con algunos personajes horribles dentro de la familia si no es para que yo me desarrolle y lo tomo para eso si no es cierto merece serlo así que es lo único que tengo para hacer Rosita podemos ver a nuestro alrededor la esencia de los demás porque como vos hablas de gente horrible me pregunto eso y digo si no tenemos tiempo para ordenar nuestra vida tenemos tiempo para observar la gente horrible a nuestro alrededor es muy muy picante y bella la pregunta que haces yo te diría que a medida que una persona va discerniendo sobre sí que curiosamente el discernimiento es más bien de nuestra personalidad este rasgo este otro este otro y uno va desarrollando una atención que le permite que cuando la esencia emerge no tiene sabor a traje de astronauta cuando la esencia emerge la va reconociendo emerge con ciertas personas en medio de la naturaleza como decíamos o emerge en el lugar no sé mientras conduce uno el auto en medio de un tránsito atascado la reconoce y como la reconoce en sí mismo la puede ver en los otros y lo que te puedo decir después de 38 años de trabajar con esta psicología es que uno inevitablemente aunque no quisiera ve a los demás con más claridad ve su esencia además de las horripilanteses si se dice así y me centraría por la pregunta de Julia en lo que significa ver la esencia del otro su belleza su transparencia un montón de cualidades preciosas que a lo mejor el otro no las ve no las ve o sea no solamente uno ve antes lo horrible del otro y sabe qué hacer con eso por ejemplo huir tomar distancia protegerse no siempre no siempre uno lo ve pero tiene más posibilidades a medida que va viviendo y se va observando pero también ve la belleza en el otro la belleza así que verse permite ver y a veces permite que uno le ayude al otro a reconocer su propia esencia esto es esencial en un terapeuta desde ya pero a veces sucede no sé con una hermana con un amigo con una mamá con una familia que no es horrible entonces podemos hacerle saber la belleza que esa persona tiene dentro de sí sabés que en la pausa busqué algo que me surgió dentro y a lo mejor en algún momento lo podés poner en versión canción pero si si tenemos un minuto esto debe durar dos minutos es una canción y también es un poema de Goiti Solo se lo escribió a su hija Julia entonces teniendo teniendo en cuenta el nombre de nuestra escuchante y su pregunta esta canción a mí me acompañó desde la adolescencia y bueno dice así el poema es más largo pero me gusta más la canción tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable interminable te sentirás acorralada te sentirás perdida y sola tal vez querrás no haber nacido entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso la vida es bella ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos tendrás amor tendrás amigos un hombre solo una mujer así tomado de uno en uno son como polvo no son nada no son nada todos esperan que resistas que les ayude tu alegría que les ayude tu canción entre sus canciones nunca te entregues ni te apartes junto al camino nunca digas no puedo más y aquí me quedo y esta parte me parece preciosa no sé decirte nada más pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino o sea un papá que asume que comprendió hasta ahí y que aún está en camino y seguirá estándolo hasta el final de la vida y tengo que decir algo que no es bonito a lo mejor es disruptivo pero así funciona la vida Goti solo le lega tempranamente este poema Julia conocí a Julia pero la conocí a través de internet en algunas entrevistas a Julia este legado en mi criterio Rosita Julia ha nacido de la esencia la esencia de Goti solo que no muere que es perdurable para siempre como este poema si lo tomamos es perdurable para siempre como me acompaña a mí hace 40 años pero Goti solo curiosamente se quitó la vida o se quitó el cuerpo murió suicidándose no recuerdo o no conozco las circunstancias es decir que él no pudo hacer lo que le pidió a la hija que hiciera es decir que cuando él le dice nunca te entregues ni te apartes junto al camino nunca digas no puedo más y aquí me quedo se lo pide a su hija pero él no pudo hacerlo entonces y también esto que es lo que otros esperan no sería Julia que los demás esperan de vos que seas buenita que nunca dejes los platos sucios perdidas y no sé qué otras cosas cuando Goti solo dice todos en realidad acá está mal la canción otros esperan que resistas que les ayude tu alegría que les ayude tu canción entre sus canciones acá pusieron todos otros esperan esos otros que esperan son vidas más dificultadas que la nuestra y curiosamente la nuestra da fuerza para que nuestra alegría nuestra canción les ayude en esto tan áspero que es la vida es bella ya verás es cierto la vida es bella y es áspera también entonces creo que Julia va a vivir hasta el final de sus vidas naturales ella entiende que la vez en que su padre más claramente le habló fue a través de esa canción eso es lo que dice la Julia adulta y él no pudo hacer otra cosa lo mejor es esta canción a veces nuestra esencia pudo expresar sobre la de algunos ancestros con algo pequeño con algo breve con algo que hacia el final de los días parece no tener la congruencia pero curiosamente alguien como me pasó a mí traté de tener la coherencia con esta canción que llegó en mi adolescencia y sigo procurando tener coherencia porque es un trabajo de toda la vida Rosita que final intenso Virginia pero me gustó muchísimo el planteo de Julia creo que que era necesario creo que era necesario ¿sabes qué? Senexup sí no, no como hay un pequeño delay por ahí nos pisamos pero no tiene remedio el sol después lo organiza mi hermanito termina por favor pensé que habías terminado no decía de Senexupéry con su principito lo esencial es invisible a los ojos ¿no es tan invisible entonces? no, no es tan invisible porque los ojos de la materia ven el cuerpo del otro y uno lo ve en su gestualidad uno lo ve en su voz uno lo ve lo ve en la corporalidad del otro así como cuando alguien que habitualmente es afable es afable y está irritado y trata de simularlo si uno lo conoce lo ve lo ve es inocultable entonces como digo me atrevo a decir esto está escrito cuando su hija es beba es una bebé y está nacido de su esencia no importa lo que pasó después a lo mejor el papá no pudo ni darle cariño ni abrazarla ni demás todo lo que yo recuerdo de aquella entrevista pero este es su legado entonces tratemos de tener esa desnudez para con nosotros mismos y quería quería agregar recién les decía que para mí los científicos me inspiran porque los científicos hablan en el lenguaje de la mística hoy en día muchos científicos con muchos muchos de distintas universidades del mundo y hay uno de ellos Erwin Laszlo a quien pude conocer es debe tener 95 calculo hoy es un genio de la teoría de los sistemas candidato a premio Nobel y Erwin Laszlo habla de desarrollar la super coherencia y la super coherencia es digamos una persona puede llevar una vida coherente sin desarrollar su esencia demasiado es una vida básica administra bien su dinero no tiene deudas acompaña a sus hijos es una pequeña vida a lo mejor expresan una parte su esencia y la super coherencia sería sintonizar con todos los talentos desarrollarlos tener un cuerpo cuidado alimentado ser coherente con como uno administra el dinero o sea y darle espacio a la propia vida transpersonal a la propia vida espiritual eso es la super coherencia es una gran aspiración pero sepamos que el término existe Rosita yo agradezco siempre tu presencia tus preguntas tu paciencia tu modo de formularlo tu cariño tu dulzura y gracias también Julia por esto tan grande que te acompaña este poema busquen la letra de la canción porque el poema es menos bello según mi criterio y bueno por ahí puede aparecer la canción en algún momento yo tengo en mi cabeza y en mi corazón la versión de Paco Ibañez así Paco Ibañez palabras para Julia Paco Ibañez palabras para Julia que nos escuchan lo buscarán en algún momento seguramente bien bien rejo mi abrazo y gracias bueno a todos y a mi hermano Mario Luega que hace la edición de este sonido impecablemente que será subido a todas las plataformas muchas gracias Virginia gracias Rosita hasta la próxima hasta la próxima mapa para la vida entonces hoy cierra de esta manera con el contacto como siempre como todas las semanas con la licenciada en psicología Virginia Virginia Gawel hoy atendiendo una inquietud de Julia que desde Quito Ecuador nos ha escrito al más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 10 12 13 14 18